Ya, pero tampoco te pongas así, si mientras exista iOS va a existir el jailbreak y va a existir Future Restore. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial para estar instalando versiones de iOS que hoy día Apple no está firmando. Eso quiere decir que no te permite realizar la instalación de manera tradicional, ya sea desde tu dispositivo o desde el computador. El método que te voy a enseñar hoy día es compatible con Windows 7, Windows 8 y con Windows 10. Y si es que llegas a tener algún computador con macOS, también te voy a estar dejando el tutorial en la descripción junto con el de Linux. Así que no te vayas a preocupar, están todos los sistemas operativos cubiertos en este canal. Y cuando termines todo este procedimiento, sin importar el dispositivo que tengas, el Touch ID y el Face ID van a estar funcionando sin ningún error. Y a continuación te voy a presentar los tres requisitos para que puedas estar realizando esto en tu dispositivo. El primero, hoy día tu equipo en el cual quieres estar realizando esto, tiene que tener el jailbreak activado con cualquiera de las herramientas que estás viendo acá en pantalla. El segundo, es que tienes que haber guardado los archivos SHSH de la versión que quieres estar instalando. Y eso solamente se podía realizar cuando la versión que tú quieres instalar estaba con color verde. Si hoy día está con color rojo y no lo bajaste, hoy día ya no lo puedes realizar. Estos archivos son únicos e intransferibles, pero si tú fuiste de los que siguió el consejo para guardarlo, este video es para ti. Y el tercer y último requisito es que veas este tutorial completo de principio a fin, sin saltarte ningún paso para que entiendas cómo se realiza. Y obviamente respecto a los dispositivos en los cuales vas a poder estar cumpliendo este tutorial, es una información que te voy a estar dejando en la descripción de este video. ¿Y por qué te lo digo de esa manera? Porque todo este mundo de Future Store va cambiando, pero yo me comprometo ahí en la descripción a tener siempre la información actualizada para que sepas cuándo estás lo realizando. La virtud más conocida de Future Store es que te permite estar subiendo o bajando de versión de iOS que no está firmada, es decir que está con color rojo. Pero en este video te voy a mostrar cómo formatear a la misma versión de iOS que está ahí en el dispositivo sin subir, sin bajar y hacerlo sin ningún error. Y todo esto en un iPhone X. Y obviamente la copia de seguridad es más que vital allí en tu equipo, así que asegúrate de estarla realizando en tu computador o en alguna nube, el respaldo siempre es importante. Así que habiendo entregado todas esas recomendaciones, ahora comencemos. ¿Todavía con esa cara? Tras haber seguido todos los consejos que te acabo de entregar al pie de la letra, te recomiendo que veas este tutorial de principio a fin y que luego lo hagas allí en tu dispositivo. Lo primero que hay que estar realizando es estar identificando cuál es el dispositivo en el cual vamos a estar utilizando esta herramienta de Future Store. Y para aquello vamos a dirigirnos a las configuraciones de nuestro dispositivo y una vez que ingresemos vamos a bajar hasta donde dice en general. La primera opción es de información y ahí está el número de modelo. Es este el número que debemos estar escribiendo acá en la página web. Luego presionamos allí en identifica mi dispositivo. Ya a continuación nos va a estar diciendo cuál es el tipo del iPhone y también el número de identificador, que en este caso es el 10,6. Tienes que recordar allí el tuyo. Y lo que vamos a hacer a continuación es estar descargando los archivos SHSH de nuestro iPhone, iPod o iPad. Si es que el tuyo tiene un procesador a 11 o inferior, este es el tutorial que tienes que estar viendo. Te va a servir para los iPhone 10 hacia abajo. Pero si el tuyo es un iPhone, iPod o iPad que tiene un procesador a 12 o superior, es decir, desde un iPhone 10S, 10R hacia arriba, este es el tutorial que tienes que ver. Como en este caso va a ser un iPhone 10, simplemente vamos a estar pegando acá el número exit de mi dispositivo. Y recuerdas que era el 10,6. Entonces tengo que buscarlo acá en el listado y una vez que lo encuentre lo vamos a seleccionar. Vamos a presionar acá en el botón de Submit. Y luego tenemos que esperar que nos aparezca el mensaje acá para estar abriendo el enlace. Lo vamos a presionar y nos va a mostrar todos los SHSH que se han guardado para nuestro dispositivo. Y es acá donde tienes que estar tomando la decisión acertada. Si te das cuenta, yo tengo guardado los de 14.3 y también 14.3 versión RC. Si es que tú tienes la versión oficial, lo que tienes que estar realizando es estar ingresando a esta página web que te voy a estar dejando en la descripción. Y tienes que estar buscando allí tu dispositivo. Recuerdas que el mío era un iPhone 10 GSM. Y es desde acá donde tienes que estar descargando este archivo que se llama el IPSW. Es el instalador de iOS, así que presionamos en el botón azul para que comience a realizar la descarga. El tamaño de este archivo obviamente va a depender del equipo que tú tengas. Y en caso de que tú tengas guardado los de 14.3 RC, lo que tienes que realizar es ingresar a esta otra página web que te voy a estar dejando en la descripción. Nos vamos a ir por nuestro iPhone para estarlo buscando acá en el listado. Y una vez que lo encontremos, si te das cuenta, no hace diferencia entre uno y otro. Vamos a estar ingresando acá y vamos a pinchar donde dice en 14.3. Y acá la vas a estar encontrando, 14RC. Y tienes que presionar ahí el botón de Download para comenzar a bajarlo. En este ejemplo lo vamos a estar realizando con la versión oficial de 14.3. Es exactamente lo mismo con la 14.3 RC. Y acá están los archivos que hay que estar guardando. Tienes que fijarte si alguno tiene el nombre de App Nons. Ese es el que tienes que bajar. En este caso, a mí me lo descargó duplicado. Vamos a estar probando acá con el primer archivo. Y una vez que lo tengamos allí. Y para ver que esté todo bien con nuestro archivo, lo vamos a estar abriendo. Le hacemos clic con el botón derecho. Elegimos acá en Abrir con. Vamos a estar escogiendo el blog de notas. Si es que no te aparece a ti en ese listado, simplemente presiona en Más aplicaciones y lo busca acá. Luego que termines, presionamos allí en Aceptar. Y a continuación, venimos al menú de Edición y elegimos acá en Buscar. Y escribimos la palabra Generator. Y una vez que la tengamos, presionamos en Buscar Siguiente. Y acá está la clave. Es este el número que tenemos que estar ingresando ahora en nuestro dispositivo. Ahora, si te das cuenta, no es muy amigable debido a que aparecen distintos caracteres. Pero por eso hay que tener presente que desde la página donde están guardados los SHSH, hay una segunda opción que voy a estar descargando. Y lo vamos a estar abriendo también con el blog de notas. Le hacemos un doble clic. También venimos a Edición. Acá en Buscar. Y escribimos la palabra Generator. Y le damos allí en Buscar. Y si te das cuenta, este es totalmente distinto. Porque aparece 16 veces el número 1. Y ahora vamos a vincular este archivo con nuestro dispositivo de la siguiente forma. Tal como fue mencionado al inicio, el requisito de esto es tener realizado el Jailbreak. Si lo tienes con Uncover, simplemente tienes que estar abriendo la aplicación de este Jailbreak. Vas a la esquina superior izquierda donde está el ícono de la tuerca. Y vamos a bajar hasta donde dice allí el Generator. Y si te das cuenta, te está dando de inmediato la sugerencia del 0, la X en minúscula. Y ahora 16 veces el número 1. Presionamos arriba en Done. Y de esta forma voy a estar vinculando ahora mi dispositivo con el SHSH. Y si es que tú tienes realizado el Jailbreak con CheckRain. Simplemente tienes que estar abriendo esta aplicación. Cuyo nombre aparece allí en pantalla. Se llama Non-Setter. Y es un tweak que baja gratuito desde la repo de Big Boss. Si te das cuenta, como yo tengo Uncover, no me deja estarlo corriendo. Pero si tienes CheckRain, simplemente presionas allí en Understood. Y luego, lo mismo, te está sugeriendo que estés escribiendo el 0 y la X. Y 16 veces allí el número 1. Y luego presionas allí en Set. Y ya estamos listos. Ahora, si es que a ti no te aparecen los 1 y solamente tienes el SHSH con estos dígitos que aparecen acá. Son estos los que tendría que estar añadiendo allí en la aplicación de Uncover. O la que te mostré recién que era compatible con CheckRain. Y si es que por algún motivo no puedes estar visualizando el generator. Te voy a recomendar esta página web. Donde simplemente tienes que estar seleccionando lo que es tu archivo SHSH. Que descargamos, le das allí en Abrir. Te va a reconocer de inmediato el dispositivo, la versión de iOS de donde viene. Presionamos allí en No Soy Un Robot. Y luego damos allí en Submit. Y automáticamente te va a cargar esta página. Donde te va a estar indicando cuál es el generator que tienes que estar utilizando allí. En tu dispositivo para vincular tu SHSH con él. Lo que vamos a hacer ahora es estar descargando finalmente la herramienta que nos va a permitir estar realizando todo este proceso. Y ahí en pantalla te aparecen los dos héroes de esta versión. Primero todos los créditos para Adam que ha hecho un trabajo formidable tomando la bandera de Future Store. Y también de OPA334 que le ha ayudado para estar realizando todo este trabajo en Windows. Realmente asombroso. Te voy a estar dejando también este enlace allí en la descripción. Y aquí lo vas a encontrar. La versión para Windows simplemente le haces un clic para comenzar a descargarla. Son solamente 5 megas lo que pesa. Y como viene comprimida en SIP la vamos a estar acá descomprimiendo. Y acá este es el documento que nos va a importar a nosotros. Entonces ya tenemos todo lo necesario. Tenemos el programa. Tenemos el SHSH. Y tenemos el IPSW para estar instalando esa versión de iOS en nuestro dispositivo. Lo siguiente que vamos a realizar. Vamos a venir acá al buscador y vamos a escribir CMD. Que es el símbolo del sistema. Y pinchamos acá en abrir. Y luego simplemente vamos a arrastrar la herramienta de Future Restore. Tenemos que presionar un espacio. Presionamos ahora en guión T con la letra minúscula. También le vamos a estar dando un espacio. Y ahora tenemos que estar arrastrando el archivo SHSH. Y también le vamos a estar dando un espacio. Y si es que este proceso lo vas a realizar en un iPad, en un iPod o en un iPhone que no tiene tarjeta SIM. Lo que tienes que estar pegando es este código. El primero te va a decir que va a estar ocupando la última configuración de seguridad que tiene Apple para el Face ID y Touch ID. En eso no hay ningún problema. Pero obviamente como un iPad o un iPod o un iPhone SIM SIM no va a necesitar de un Base Band que es la que te ayuda a estar realizando las llamadas telefónicas, el internet por los datos móviles. Por eso tiene que decir No Base Band. Pero si vas a estar realizando este proceso en un iPhone que sí tiene tarjeta SIM y si quieres estar realizando llamadas, es este el que tienes que estar pegando. Obviamente ambos códigos van a estar allí en la descripción. Va a estar ocupando la última configuración de seguridad para el Touch ID o el Face ID del dispositivo. Y también la última configuración para la antena, todo lo que es la parte del Base Band para tus llamadas e internet móvil. Luego vamos a presionar otro espacio y ahora vamos a arrastrar el instalador de iOS. Lo vamos a dejar acá y antes de presionar allí en Enter, este es el momento en el cual tú tienes que conectar tu dispositivo al computador. Y si lo estás haciendo en un computador móvil, en un laptop, asegúrate que no se vaya a descargar durante todo este proceso. Luego simplemente presionamos en Enter y esperamos obviamente a que la magia allí empiece a suceder. Y a continuación, tal como aparece allí en la instrucción, nuestro dispositivo está ingresando ahora al modo recuperación. Esto lo hace automáticamente el programa por ti, así que no te preocupes por aquello. Y si te llega a aparecer este error de que el programa no pudo estarlo sacando del modo recuperación, lo que hay que hacer es reiniciar los pasos. Volvemos a arrastrar acá la herramienta de Future Restore, espacio guión T. Luego volvemos a arrastrar acá el archivo SHSH, le damos allí un espacio, pegamos el código de la CEP y del Base Band, le damos un espacio, ponemos el IPSWB, le damos allí en Enter. Y esperamos a que vuelva a realizar todo este procedimiento, así que no te preocupes. Y en este instante, como aparece acá la instrucción, está descomprimiendo el archivo del IPSWB, que es el instalador que descargamos recién. Y luego de un momento va a empezar a realizar todo este trabajo por ti. Si te das cuenta, ahora nos está diciendo que está enviando todo lo que es este sistema de archivos del IPSWB a tu dispositivo. Eso quiere decir que ya lo ha formateado. De hecho, tiene que haber aparecido toda esta barra de progreso en la pantalla de tu dispositivo. Así que ahora simplemente tenemos que esperar a que envíe todo esto a tu equipo. Así que paciencia, vamos bien. Y luego que termine, va a empezar a verificar si es que la restauración se realizó de manera correcta. Y si en este momento tu corazón está latiendo como loco, no te preocupes, es totalmente entendible. A mí no deja de sorprenderme tantos procedimientos que se tienen que estar realizando cuando nuestro dispositivo es restaurado. Pero vamos por muy buen camino, al punto que cuando todo finalice, nos va a estar apareciendo que el estado de la restauración ha finalizado. Se está haciendo la final limpieza y dice Done. Se ha restaurado de manera satisfactoria. Lo que hay que estar realizando ahora es esperar que nuestro dispositivo termine de cargar y va a llegar el punto en el cual nos va a mostrar la famosa pantalla del Hola para estar realizando la configuración inicial de nuestro equipo. Y esta es la tradicional, la que siempre hemos visto cuando nuestro dispositivo es restaurado o cuando lo sacamos nuevo de la caja. Tenemos que estar haciendo toda la configuración inicial con nuestros datos personales. Y si te diste cuenta al inicio, yo no le quité la opción de buscar mi iPhone en los ajustes de iOS. Así que tengo que poner mi Apple ID para desbloquearlo. Así que presionamos allí en siguiente y continuamos con la configuración tradicional. Ya a continuación vamos a comprobar si es que el Face ID se encuentra funcionando sin ningún problema y tal como lo puedes ver acá, está todo ok. Ya puedes estar sonriendo. Lo hemos logrado algo prohibido por Apple. Ya lo has conseguido allí en tu equipo. Lo volvemos a hacer en un segundo intento. Esto mismo tienes que estarlo haciendo si es que tu dispositivo tiene un Touch ID y luego que termines vamos a presionar otra vez allí en continuar. Y este es el momento en el cual tú tienes que estar devolviendo toda tu información personal que respaldaste en esa copia de seguridad. Ya sea en iCloud, ahora lo tienes que hacer o si es que lo hiciste en tu computador. Yo por efectos del tutorial simplemente no voy a estar transfiriendo nada. Y cuando vayamos terminando con la configuración simplemente tenemos que darle allí según sea tu antojo. Le vamos a dar allí en continuar. No voy a estar compartiendo mis datos. Voy a ponerlo allí con modo oscuro. También las aplicaciones. Y ahora simplemente deslizamos hacia arriba y ahí está. Hemos ingresado a nuestro dispositivo. Efectivamente nos encontramos en iOS 14 tal como lo vimos allí en la instalación. Y a continuación vamos a comprobar que efectivamente nos encontramos en la misma versión de iOS que ni subimos ni bajamos. Y ahí está. Estamos en iOS 14.3. Y como esta versión de software es tan importante para tu jailbreak. Lo que hay que hacer ahora es asegurarla y de qué forma vamos atrás en general. Y allí en actualización de software sin importar lo que te aparezca ahí. Si te das cuenta a mí ya me lo estás descargando de inmediato. Vamos a ir donde dice acá en actualización automática. Y tienes que estar apagando automáticamente estos toggles. Si no cuando estés durmiendo durante la noche y esté cargando el dispositivo se va a estar actualizando. Así que simplemente lo cerramos acá y cancelamos el proceso. Y a continuación te voy a dar una serie de consejos que son muy importantes para que tengas la mejor experiencia con el jailbreak en tu dispositivo. Si bien te acabo de mostrar una forma para estar bloqueando las actualizaciones automáticas. Este tutorial sin duda es la forma definitiva. Y te da la máxima protección. Así que no te vayas a perder ese tutorial que te voy a dejar en la descripción. Y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak a este canal. Así que se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. 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 Gracias.